De lunes a viernes, ellas por ellas. Mario, este tipo me está persiguiendo. Tú estoy segura que él ya me lo pensó que te vas a meter en líos con la policía de eso, pero no me cae ni una duda. ¿A qué te queda? ¿Una sola, Javier? ¿Sí? ¿Cuál? Mátate. Oye, ¿y no vas a ir a alguna parte, mía? Ay, no, papá. Porque tengo puros amigos pobres. Por casualidad no le dijo que era de mi porte y morena. Y un día su propio odio va a terminar matándola. Wanda, desde hace un tiempo que yo estoy notando que cada vez que se trata de un asunto de Mario, te pones nerviosa. ¿Por qué? No deje de ver de lunes a viernes a las 7.10 de la tarde, Ellas por Ellas, en Canal 13.